Tercer bloque de Vengan de a Uno Y es el momento del señor Arandías Pero antes quiero leer unos mensajes de Facebook El señor Gabriel Centecluc nos escribe y nos dice Los iba a putear por Andy River Pero hizo la estadística y zafaron Hizo una estadística de cosas que subimos al Facebook Ah, mirá Cargadas a dos puntos A Boca 10, a Independiente 5, a Messi 4, a Racing 3 y a River 3 Estamos cortos con Messi Estamos cortos con Messi Estamos muy cortos con Messi Tira un postdata de, por las dudas, Macri la puta que te parió A Boca 10, dijimos A Boca 10 ¿Cómo lo estamos matando? A mi equipo que tanto quiero ¿Y a Blanquiceleste cómo venimos con Blanquiceleste? 3, 3, 3 puntitos Es el Fabri del Vengan de a Uno Te tira la estadística al toque Muy bien, sacate un libro, capo Lo invitamos al piso cuando quiera ¿Al piso? Sí Vení, vení a Boxia Sincha de River, eh, sincha de River ¿Qué? Medina es sincha de River, eh No, yo no soy sincha de River No, no, él, él es sincha de River Te va a venir a buscar y te va a cagar a ping Pero vení cuando quiera Vení, acá, Borges y Paraguay, eh Sí Vení, vení, vení Vení, vení Vení, Mariano me llamo Yo me llamo Pablo Fernández, vení Todos los días Eh, Alan, es tu momento Yo no puedo arrancar así, no estoy concentrado Me prometieron un ranking de pecho frío para hoy Tengo un ranking de pecho frío, pero no de cualquier pecho frío De los cracks Opa Más pecho frío Contémelo ¿Cómo? Te tiro la pelota y hacé lo que quieras Clavala el ángulo, Alan, dale Dejámela, dejámela que yo hago lo que quiero Te traigo un ranking jugoso, dulce, ¿no? Amargo Rico Cracks, con finales perdidas, chicos Uy, qué guay Data totalmente chequeable Este, derrotas dignas Derrotas dignas, por mayor El podio Te vas a sorprender Pichot Uno lo puma No, bueno No es ídolo Pero el rugby no es deporte No es ídolo Ah Hacen tercer tiempo, asado y todas esas pelotudes La pasan para atrás, acordate Claro Cangrejean Contame, contame Vamos con el puesto 10, chicos Ah, 10 puestos Sí, tomá, 10 puestos Tiramos hasta las 12 con esto 10 puestos 10, media, por la puta Para que tiró mi columna A lo más Vamos con un alemán, chicos Un germano Balak Me parece que con estos hay que tocarse los huevos Con más de algunos que nombres acá Sí, sí Te los traje a propósito Porque tenemos tanto éxito Dale, dale Dos finales de Champions Una Eurocopa y una Mundial Y un Mundial, chicos Pero ganó Por otra parte No, no es como ¿No? El innombrable ese hijo de puta de los 500 goles Puesto número 9 Un viejo conocido, chicos Compatriota Javier Zanetti No, alto luce, boludo El público no se mancha No, pero este reino luce No ganó nada en la selección El Inter ganó algo Yo estoy hablando de los que tienen más finales perdidas Después podrán haber ganado lo que quieran ganar Pero yo estoy hablando de los cracks Es solidario Es irrefutable Exactamente La final de la Copa América en el 2007 Dos copas con federaciones Las dos con Brasil, recordemos ¿No? Una por goleada Un papelón Y una UEFA con el Inter Está bien, esto es objetivo, Pablo Si vos sos fanático de Zanetti Hacete un club y ganá las elecciones Boludo Puesto 8, chicos Un francés Es independiente ¿Cómo? Es independiente Es hincha independiente Igual, ahí está Ahí tenés Así le va Zinedine Zidane, chicos Es mufa Es mufa No, Zidane no Puesto 8 Derrotado en dos finales de Champions Con la Juventus Una UEFA con Burdeos No lo podemos culpar, no Burdeos no se sabe a qué juega Y una Copa del Mundo Pero pará, salió el campeón del mundo Hizo dos goles contra el Racing Pero la puta madre Otra vez lo mismo Le cuestionan, le cuestionan Escuchame una cosa Es injusto, decilo Decilo que es injusto Estoy hablando de los cracks Que más finales perdieron Forro No me dejas concentrar Parece Saba este chico Saja, que no se tira los pies Puesto número 7, muchachos Paolo Maldini No, Maldini no, boludo Con esa facha Final del Mundial 94 con Brasil Verdad Una Eurocopa Y tres Champions League con el Midland Ah, pasa eso Pero ganó 16 Champions Muy bien, bueno Grimmie tiene una De una ganada Todo se compara con Grimmie De una jugada Una jugada, una ganada ¿Ves cuántas Champions? Bueno, tres Champions perdió Puesto número 6, chicos Del Piero No, Alex Alessandro, pero pará Salió campeón del mundo Te ganó a River Campeón del mundo Una bestia italiana Una bestia italiana Que cayó en la Eurocopa, chicos Cuatro finales de la Champions Con Juventus Cuatro ¿Cuatro? Cuatro finales de la Champions No, no, eso es montón ¿Cuántas finales perdiste vos de la Champions? No, ninguna No, no, ahí está Soy un tercero 100% No, no, no Los números hablas, Medina Yo no perdí todavía ¿Vos es como Ramón? Bien Puesto número 5 Ya estamos promediando Haceme un puesto número 5, Medina Puesto número 5 Qué lindo El muñeco Matei Para acá La de Cris Morena Claro No, pero escúchame Además Total 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 Ayala pierde Al que cabecea contra Alemania 2006 Lo pierde él El penal con Brasil En la Copa América Lo tiró Pero el gol de cabeza Lo hace él Contra Alemania Pero él es el profesor No delantero Si no hacía ese gol Lo ganamos sobre la hora Con un gol de Cuchu No, me muero ¿Cómo? Está haciendo futurología Te chico Bien Ídolo retirado en Racing Esto lo quiero aclarar Por las dudas No me lo toquen Perdió los Juegos Olímpicos En el 96 Ya perdiste los Juegos Olímpicos Es como Contra Nigeria Lo último del boliche ¿Contra Nigeria? Que tiramos los AY Mario los AY Sí Qué horrible Vos tenías 18 años En esa época Mufarela Dos Copas América En el 2004 Chicos Dos Copas América Una en el 2004 Otra en el 2007 Dos finales con el Valencia En la Champions Del 2000 y 2001 Qué manera De perder vos ¿Quién? El ratón Me siento que es Es Nico Sánchez Es Nico Sánchez Le doy indicaciones Y hace lo que quiere Es Campi Bien Puesto número 4 Muchachos Llegamos al podio Medina Puesto número 4 Puesto número 4 Qué lindo Es típico este Me tiró un Costa Salguero Me tiró un Un Superman Un Supersónico Este es holandés Así que lo van a sacar de toque Perdió la final del Mundial De Sudáfrica Sí Perdió la Dos Champions Una en el 2010 Otra en el 2012 Schneider Tres veces seguidas Perdió la Copa de Alemania Que esto bueno Creo que no cuenta Porque siempre la gana el Bayern ¿Quién? Bayern Estamos hablando del señor Que se arroja Del señor que se tira Al Olmedo Al Olmedo Salta al vacío A la Torre Gemela Que saltes al vacío Que no vuelvas nunca Total Loco Robben Y llegamos al podio Chicos Puesto número 3 Opa Qué lindo Me mata Un argentino Costa Salguero Un argentino Warm Time O Time Warm No me acuerdo Time Warm Auspicia El Colorado Oliver Bien Carlitos Tevez Chicos El jugador del pueblo Un jugador del pueblo Aguantá que en esta Lo banco a Carlitos Hay gritos desde Formosa Llegan gritos de Formosa Hay pobres que dicen No, no Me mandó pachorra A vos te mandó Y Fran Me mandó Y Fran Sí Tres finales de la Copa América Con la Selección 2004, 2007, 2015 Copa Confederaciones 2005 Libertadores 2004 Con Boca La gallineó él ¿Él? Néstor Y Champions League Con la Juventus En el 2015 Sí Y después vino a Boca Los mundiales ¿Lo nombraste? Los mundiales Por la duda no Te faltaron mundiales Porque bueno Es el pueblo Yo no lo bardeo Es el jugador del pueblo Sí, los mundiales Están en el podio Imagínate Imagínate Lo pongo uno Pero ahora me está diciendo Las finales que perdió igual Ah, verdad ¿Sabés por qué no lo pongo igual? ¿Sabés por qué no lo pongo? Porque el puesto número 2 Puesto número 2 No, no Es terrible la coordinación que hay chicos Sí, sí, sí La verdad Parece que está programado Pero no El coro Kennedy Se muere de envidia Bien Simbólicamente Le vamos a dar este puesto Porque Porque bueno Es el astro Es el más grande Es el mesías No Cayó en dos Copas América Qué muerto De hambre Por Dios En Mundial del 2014 Estoy más borracho que Uber Rovira Alta Y la Supercopa de Europa Del 2006 La Copa del Rey Del 2011 Dos Supercopas de España 2012 y 2015 ¿Qué opinás Medina? La verdad que nunca me lo banqué a Messi No te pregunté Si te lo banca o no te lo banca ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opino? ¿Qué sigue siendo un cagón de mierda Que no estuvo en la final del Mundial? 500 goles Medina 500 goles Medina Si pero el gol que tenía que hacer en la final Contra Alemania No lo hizo Está hablando como Mariano Klopp La final No lo hizo En la Copa América Cuando tenés que poner todo No lo hizo O sea Retirate Messi Vení a retirarte a News Y venés a jugar acá a Argentina No hay falta Para que se le termine de helar el pecho Lo que tenemos es Puesto 3 Un argentino y bostero Puesto 2 Un argentino Barra español Opa Hincha de River Y en el puesto número 1 Otro hincha de River Chicos Este es el puesto número 1 El puesto Opa Ese fue Osvaldo Chicos Metió uno de más El puesto número 1 No es Osvaldo Chicos Es el Javi Mascherano Mascherano No Pará 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 Hacé la lista Estuvo llorando en la final del Mundial Lloraba Un desgarro a nadie Sí El gran capitán Chicos Final de Copa Sudamericana 2003 Con River El capitán sin cinta Sí Dale Sin cinta Más Chirono más 10 ¿Se acuerdan que perdió con el Cinsano? Con el Cinsano de Perú ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Cienciano Lo mismo Cinsano Es un... Partió con un aperitivo Un aperitivo chicos Nadie se toma en serio el Cinsano Champions 2007 con Liverpool Copa del Rey 2011 Supercopa de España 2012 Supercopa de España 2015 Con Barcelona por supuesto Y encima con la selección argentina Tres Copas América Y por supuesto El recordado mundial ¿No? Así que ¿Qué opinas? Tres argentinos en el podio Medina Es como para... Un reflejo ¿No? Sí Un día podemos debatir Si Argentina realmente es un grande del fútbol Yo creo que no No Argentina ya no es más grande Mirá los jugadores que tiene Nunca lo fue Unos perdedores Todos unos perdedores Losers Volvé Diego ¿Dónde estás Diego? ¿Dónde está el Diego? Que vuelva caballero al arco de Argentina Urgente No Pero se comió al gol del arco ¿Dónde está el Diego? 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 Gracias.